Hola, buenos días. Hoy desde Oreca IT vamos a presentaros una demostración del módulo de SuccessFactor de selección de personal. Esta demo la vamos a realizar mi compañero Miquel Azqueta, consultor de SAP Recursos Humanos y SuccessFactor y yo, que soy John Irabien, responsable de la línea de Recursos Humanos. Lo que vamos a ver es un pequeño powerpoint en el que vamos a daros una pequeña introducción a qué es SuccessFactor y os vamos a explicar un poquito en qué va a consistir la demo que vamos a realizar. Acto seguido, Miquel os enseñará, se conectará a Success y veréis sobre máquina el modelo que os hemos planteado. Al final, SuccessFactor es un conjunto de aplicaciones en la nube que cubre prácticamente todos los procesos de recursos humanos. Está desde los procesos administrativos de toda la vida, como la gestión de la nómina, los gastos de viaje, tiempos y luego también tenemos todas las soluciones del talento. Ahí están las soluciones de formación, desempeño, selección de personal, que es lo que vamos a ver hoy, compensación o soluciones analíticas y de colaboración social. SuccessFactor fue adquirido por SAP en 2012 y consiste en una serie de data centers localizados globalmente en la nube que esto lo que permite hacer es compartir las infraestructuras entre varios clientes. Compartirían todo lo que es la base de datos, aplicaciones, aunque cada uno de ellos disponga de sus propias instancias, lo que permite obtener un ahorro en las infraestructuras. Además es una plataforma que está dotada de movilidad, es decir, que funciona en todo tipo de dispositivos y es multiplataforma. Otra característica que tenemos sobre SuccessFactor es que las actualizaciones se realizan de manera automática cada tres meses. Entonces, esto implica que nosotros como consultores para hacer cualquier proyecto de implantación de SuccessFactor tenemos que también actualizar nuestras certificaciones trimestralmente mediante la realización de un exame. Por lo cual, tenemos que estar al día de cualquier novedad que surja en estos sistemas. También os quería hablar un poco de los diferentes escenarios que hay y de la integración de estos escenarios. En principio vamos a hablar de tres escenarios. Un escenario híbrido, un escenario en la nube y un escenario mixto. El escenario híbrido estaríamos hablando, en la mayoría de los casos, es clientes que ya tienen SAP instalado, recursos humanos en sus sistemas R3 o S4 HANA. Y lo que optan, digamos que tienen todo el core de HR ahí instalado, todos los procesos administrativos, la nómina, la gestión de tiempos. Y para las soluciones de talento, lo que optan es por adquirir submódulos de SuccessFactor. Porque esto es una cosa que es modular y se puede adquirir únicamente el submódulo que nos interese. Entonces tendríamos SuccessFactor en la nube, las soluciones de talento y todo lo que es el core en SAP R3. Luego tenemos escenarios, que esto es más enfocado quizás para implantaciones nuevas en las que no se disponga en estos momentos de recursos humanos. Tenemos escenarios que es todo en la nube. Y es decir, el core de HR, que sería la parte de Employee Central y Employee Central Payroll, esto también se encontraría en la nube. Y luego podemos tener un escenario mixto, donde por ejemplo las oficinas centrales tengan el core en el RP, en el R3, on-premise, y luego en la parte Cloud tendríamos las diferentes filiales. En el momento que tenemos una solución on-premise y otra solución cloud, lo que tenemos que estar pensando también es la parte de la integración. En la integración tenemos tres opciones. Supongamos que tenemos un escenario en el que tenemos la parte de la nómina on-premise y las soluciones de talento en la parte Cloud. Tendríamos una primera opción, que es un addon que nos proporciona SAP de manera estándar, que lo que nos permite es, mediante un fichero CSV, subir cierta información de nuestros empleados sobre las que van a trabajar las soluciones del talento, y mediante un FTP poder cargar esa información en SAC, en SACS Factor. Otra opción es SAP Netweaver Pay, que es un software, un middleware de integración, que lo que hace es integrar sistemas, pueden ser SAP o sistemas de terceros, de una manera más sencilla. Y luego tenemos la opción tres, que estaríamos hablando de la HANA Cloud Platform, que esta opción de integración podemos extender ya en las propias aplicaciones de SAP, o lo que también podemos hacer es crear nuevas aplicaciones de clientes o nuevos desarrollos a medida. Y al final, esta opción se encuentra en la parte Cloud, con lo cual también aquí nos encontramos en el que no es necesario invertir en infraestructura local. Y esto era un poco lo que os quería comentar, antes de pasar a enseñaros la parte de la selección de personal que va a presentaros mi compañero Miquel. Hola, bueno, lo primero, buenos días. Soy Miquel Azqueta, consultor de SAP Recursos Humanos de HCM. Vengo aquí a explicaros en qué consiste el módulo de selección de personal, o Recruiting en inglés. Bien, este módulo de gestión de talento, que nace en SuccessFactor, se creó como respuesta a una necesidad empresarial de captar el mejor talento y de dar de alta a empleados en SAP. Como podemos ver, permite gestionar el proceso de selección de mejor manera, de una forma más ágil. SAP nos proporciona una solución cloud en la que los administrativos de recursos humanos pueden gestionar todos los procesos de contratación y también proporciona una herramienta de un portal de empleados que sirve para solicitudes de puesto de trabajo publicadas previamente por la empresa y que está disponible a candidatos externos. El resultado de esta aplicación es, como ya he dicho, captar el mejor talento, cubrir posiciones vacantes o crear nuevas posiciones. Además, ya que es un sistema cloud, está perfectamente integrado con otros módulos en SuccessFactor, como explicaré al final de la presentación, y también con las aplicaciones R3 On-Premise, que también explicaré al final de esta presentación. Bien, comenzamos explicando cómo funciona el modus operandi de este sistema cloud de recruiting. Todo comienza cuando se crea una solicitud de puesto de trabajo, es decir, desde la dirección de la empresa o desde la administración de la empresa se palpa una necesidad, o desde un equipo de trabajo se palpa una necesidad de cubrir un puesto vacante, por lo tanto se crea una solicitud de dicho puesto. Normalmente es el responsable de un equipo el que transmite esa necesidad al departamento de recursos humanos, lo que lleva a una publicación de dicho puesto de trabajo. Ese puesto de trabajo se publica en un portal interno o externo, dependiendo de si la empresa cree conveniente cubrir ese puesto de trabajo con un candidato interno o con un candidato externo. Se crea también una plantilla de candidato, que dicho a persona será encargada de rellenar si quiere solicitar dicho puesto de trabajo, y a partir de ahí una vez que se solicita el trabajo, el puesto de trabajo, la candidatura, se agrupan todos ellos en una bolsa de candidatos, en la cual entrarán en juego una serie de preguntas, una serie de competencias, entrevistas, hasta que al final se crea como una especie de cuello de botella en la que la empresa elige al candidato más óptimo, hasta que finalmente queda uno o varios dependiendo del número de puestos a cubrir. Bien, antes de comenzar y de enseñar el sistema cloud, me gustaría poneros en situación, demostraros cómo está estructurada el sistema demo. En este caso vemos que existen dos departamentos, los hemos llamado SAP Finanzas y SAP HCM, con sus respectivos responsables y empleados. lanzaremos una solicitud de contratación para el Departamento de Recursos Humanos, que está dirigido por Michael Mula, responsable de HCM. Entrará en juego también en el proceso de selección la Administrativa de Recursos Humanos, llamada Marta MacArthur, y también comentaros que existen empleados a cargo de Michael Mula, que son los, digamos, los empleados de la línea HCM, y Dindicon también como cabeza de la organización o CEO. Bien, también comentaros que existen dos entornos claramente diferenciados, pero os los pongo en situación. Uno es la instancia de SuccessFacto Recruiting, que es para la administración interna de la empresa, es decir, la herramienta que van a utilizar tanto Michael Mula como Marta MacArthur. Y por otro lado tenemos el portal de candidatos, que es para candidatos y personal ajeno a la empresa. Vamos a ver una situación en la que se publica una oferta de trabajo en dicho portal de candidatos y una persona externa ajena a la empresa solicita dicho puesto de trabajo. Entonces, ahora sí, comenzamos con nuestra demo de Recruiting y para ello, como he comentado, nos vamos a loguear en nuestra instancia. Bien, como podéis ver, me he iniciado sesión como administrador de sistemas. Es una función que es un SAPOL, podríamos decirlo. Tiene acceso a todas las herramientas de la solución cloud. de SuccessFacto. Entonces, hay una solución que se llama iniciar sustitución que te permite actuar en representación de cualquier empleado de la empresa. En este caso, como hemos dicho, entra en juego Marta MacArthur, Administrativa de Recursos Humanos, por lo que vamos a iniciar sesión como si fuésemos Marta MacArthur. Nos ponemos en una situación en la que el responsable de Recursos Humanos, Michael Mueller, quiere abrir una posición vacante en su línea de trabajo y le comentaba a Marta que, por favor, que habrá una solicitud de contratación. Entonces, yendo al menú desplegable, podemos ver los demás módulos que existen dentro de la solución, pero hoy simplemente me gustaría explicar el módulo de reclutamiento. Existen otros módulos como desempeño, nómina, tiempos que conforman la solución cloud y, como ya he dicho, se integran entre ellos. Le damos a crear nueva posición y tenemos aquí varias opciones. Podemos copiar una solicitud de puesto existente o crear una nueva solicitud de puesto a partir de una plantilla en blanco. Nosotros hemos configurado previamente una plantilla que básicamente es el layout, digamos, la plantilla del aspecto físico de esa publicación del puesto. ¿Vale? Entonces, vamos a poner que buscamos un consultor SAP HCM. ¿Vale? Una fecha límite, que esta fecha límite indica la fecha en la que termina la publicación del puesto, es decir, la fecha en la que se da de baja y seleccionamos un reclutador. ¿Vale? Un reclutador es el encargado de llevar a cabo el proceso de selección. ¿Vale? En este caso, seleccionamos a Martha MacArthur y un supervisor contratante que también entra a jugar en el proceso de selección y que es Michael Mula, que es el responsable de recursos humanos que quiere incorporar a su equipo una nueva posición, un nuevo empleado. Entonces, le damos a siguiente. Y vemos que se crea la plantilla. ¿Vale? Seleccionamos los estados. Los estados son la situación en la que se encuentra la solicitud de trabajo y elegimos, en este caso es Open, de abierto, y una fecha de inicio del puesto, digamos que se inicia hoy, y un idioma predeterminado. Podemos elegir, hemos configurado estos idiomas que son inglés o español y como queremos que esta oferta se publique en español, elegimos dicho idioma. Hay que tener especial atención en elegir aquí el idioma por defecto en el que se publica. Nosotros tenemos que se configure en idioma español. ¿Vale? Aquí nos encontramos diferentes campos. ¿Vale? Dichos campos son totalmente libres, son configurables. Puedes poner los campos que mejor se adaptan a las necesidades de la publicación del puesto, a las necesidades del cliente, y nosotros hemos decidido en base a las necesidades de nuestra empresa pues crear unos determinados campos. Pues como ya he dicho, consultor SAP HCM, ¿vale? Y vamos a poner una descripción interna. ¿Vale? Dicha descripción interna la tengo guardada aquí que vendría a ser la descripción que lee el candidato cuando se loguea en el portal de candidatos en qué consiste dicho puesto de trabajo. Pues en este caso, como ya he dicho, buscamos incorporar un consultor SAP HCM con una serie de características. ¿Vale? Podéis ver aquí que existen dos tipos de título del puesto, interno o externo, dependiendo del tipo de trabajador al que va dirigido la candidatura. Si quisiésemos que fuese para los dos, pues podríamos ponerlo para los dos o solo para uno. Entonces, le voy a dar aquí igual que interno y la descripción también igual que externa para no tenerla que volver a copiar. También tenemos otro campo aquí configurado que depende de, bueno, si se requiere carnet y coche propio. Ponemos que sí y a continuación una serie de preguntas. ¿Vale? Las preguntas son totalmente libres. Yo tengo aquí preparadas unas cuatro preguntas que surgirán, que aparecerán en el perfil del candidato cuando, en el portal del candidato, perdón, cuando vaya a solicitar dicho puesto. ¿Vale? Una vez posee carnet de conducir, elegimos el formato de respuesta. ¿Vale? Podría ser de opciones múltiples, en este caso es la que más pega y añadimos la respuesta sí y no. ¿Vale? Pues solo hay dos opciones, si tiene o no. ¿Vale? Le vamos a agregar más preguntas y elegimos aquí, vemos que tenemos cuatro casillas. ¿Vale? Son preguntas si va a ser obligatoria, si va a ser una pregunta descalificadora, en caso de que el candidato la responda mal, se le echará del proceso de selección y una y que puntúa. Es decir, tú quieres agrupar a tus candidatos externos en base a la puntuación que saquen al responder a las preguntas que tú les prepares. Entonces, digamos que vamos a hacer cuatro preguntas, cada uno tendrá una ponderación del 25%, 25 puntos y luego la suma de las respuestas pues dará una puntuación determinada y se clasificará a dichos candidatos en base a la puntuación que hayan sacado. ¿Vale? La siguiente pregunta, pues por ejemplo, ¿cuál es su nivel de inglés? Vamos a hacer preguntas abiertas y cerradas. Editamos respuesta. Vemos que como es otro tipo de pregunta, pues ponemos que es una escala de calificación y ponemos escala de calificación idiomas, una escala previamente configurada y elegimos que para este puesto de trabajo queremos gente que tenga un nivel B2 o más alto de inglés. ¿Vale? Y lo mismo, le vamos a crear, le ponemos la misma puntuación y vamos agregando preguntas. ¿Cuántos años de experiencia previa en SAP, HCM? Posee. conocimientos y editamos respuesta. Lo mismo, elegimos una numérica y ponemos que queremos que tenga dos o más. ¿Vale? Le vamos a crear y lo mismo. Le damos un 25% y agregamos más preguntas. Posee conocimientos de ABAP, por ejemplo, sería otra pregunta. Llevamos a cabo estas preguntas porque son relacionadas con el tipo de puesto de trabajo que queremos ofrecer a nuestros candidatos. Ponemos opciones múltiples y lo mismo. Una respuesta que sea así y añadir otra respuesta que sea no. Y le damos a crear y lo mismo. Bien, una vez terminadas las preguntas podríamos añadirle una puntuación requerida. Vamos a poner que saque un mínimo de 75 y todos aquellos que respondan y saque una ponderación, una calificación menor que el 75% se descalifiquen automáticamente. Todo esto está configurado previamente y como ya he dicho se puede ajustar. Añadimos competencias. Estas competencias formarán, entrarán en juego durante el proceso de las entrevistas. En ellas los reclutadores que en este caso son Marta MacArthur y Michael Mula apuntuarán a esos candidatos en base a estas cualificaciones y saldrá también una segunda nota y el candidato más apto en base a las pruebas que se les exijan a aquellos seleccionados durante las entrevistas. ¿Vale? Pues elegimos aquí ya previamente ya las tenemos configuradas de antes una serie de competencias y digamos que nos interesa estas cuatro competencias que también le vamos a añadir una ponderación del 25%. Bien, una vez hecho esto queremos informar en qué país se va a llevar a cabo la publicación y en qué comunidad autónoma o provincia. En este caso seleccionamos España y País Vasco porque nos interesa que sea para nuestra oficina de Vitoria de Vitoria Gasteiz. Un número de vacantes y en qué departamento o división se va a encontrar. Si va a ser de tiempo completo o tiempo parcial la posición a cubrir y qué clase de puesto va a ser. Pues en este caso ponemos un junior de segundo año. Si va a ser presupuestado o no. Este es un campo también inventado pues en base a si está dentro del presupuesto de la línea si va a ser una nueva posición o reemplazo decimos que nueva posición en caso de que fuese reemplazo podríamos decir de a quién va a reemplazar en qué moneda se va a pagar el salario y un salario basado en euros un salario máximo o mínimo. Una frecuencia de remuneración decimos que se paga anualmente esta cantidad. Esto lo coge de la anterior pantalla los que entran en juego y se podrían añadir comentarios. Esto lo ha creado Marta MacArthur y ahora se lo va a enviar a Michael Mullen el responsable en línea para que vea que la solicitud se haya creado bien y si hubiese que hacer algún cambio. Podríamos añadir en este botón si pulsásemos un modificador para añadir a una tercera persona que quisiéramos que entrase en el sistema de evaluación podríamos añadir Indicon en este caso no lo vamos a hacer pero comentar que no únicamente pueden entrar dos sino pueden entrar varios roles o varias personas en el proceso de selección. Entonces enviamos al siguiente paso y reenviamos el formulario a Michael Mullen vamos a ver el siguiente paso vale y iniciamos sustitución como Michael Mullen porque el documento bueno la solicitud del puesto estará en su bandeja de entrada nos ponemos en la piel del responsable de HCM y vemos aquí en listas de tareas que tenemos una aprobación de reclutamiento vale ponemos en español y vemos es que ha cogido todo lo que ha rellenado Marta y que si quisiésemos pudiésemos hacer algún cambio o o bueno o podríamos hacer vale ponemos guardar y cerrar o enviar al siguiente paso o en caso de que estuviese no estuviese de acuerdo con el proceso enviarlo al paso anterior vale enviar al siguiente paso entonces ya está aprobada digamos la solicitud del puesto de trabajo ya se puede publicar en portales de trabajo como sean Infojobs Linkedin se puede publicar en un portal interno o en un portal externo y esta última opción es la que vamos a ver ahora entonces como se publica ahora en un portal externo bien nosotros tenemos configurado un pequeño portal de empleados y podremos darle aquí a publicación de puestos vemos que es bastante intuitivo que no tiene pérdida y podremos indicar aquí en publicación corporativa cuando queremos que se publique decimos que ya y cuando queremos que se deje publicar es decir a partir de esta fecha ya desaparecerá automáticamente la solicitud de contratación en el perfil de candidatos en el portal de candidatos perdón publicar puesto vale y vemos por defecto que tenemos aquí la url a la que nos conduce en la que se ha publicado el puesto de de trabajo entonces si vamos aquí vemos que esta es nuestra nuestro portal de candidatos pero bueno ya vemos que tenemos aquí publicada la oferta de trabajo podríamos seleccionar y elegir las provincias en las que están publicadas si elegísimos Navarra pues por ejemplo nos dice que no hay ningún puesto de trabajo pero sin embargo elegimos País Vasco podríamos ver en efecto que aparece publicado nuestra vacante de consultor SAP HCM vale ahora nos ponemos en la situación de una persona externa totalmente ajena a la empresa que quiere solicitar dicho puesto de trabajo vale entonces nos hemos creado un perfil de candidato falso con un email de Gmail y una contraseña le damos a entrar vale vemos se llama Dutch Van Der Linden es un personaje externo inventado y que quiere solicitar dicho puesto de trabajo vemos aquí que tenemos varias pestañas vale podríamos controlar nuestras contraseñas la gestión de puestos una vez que haya solicitado ver la lista de todos aquellos solicitados puede retirar candidaturas puede aplazarlas puede bueno guardárselas puede también acceder aquí atrás de esta pestaña su perfil y esta plantilla que también es totalmente libre configurable tiene toda la información relativa a él tiene un adjunto ya previamente preparado un currículum y una carta de presentación y una experiencia laboral y educativa así como idiomas también aquí de forma resumida tiene información adicional y si quisiese añadir alguna carta de recomendación o algún dato adicional pues que tiene también hemos puesto unos campos de adjuntar documentos puede hacer cambios guardarlo o eliminar su perfil entonces si va a gestión perdón a búsqueda ves aquí no tenemos ningún puesto solicitado pero si vamos a búsqueda de puestos y solicitamos dicha candidatura le podemos dar y nos sale aquí la descripción que hemos añadido inicialmente que hemos añadido inicialmente en nuestra descripción del puesto le damos a solicitar y a continuación le damos a siguiente vale no se obliga a poner una fecha de disponibilidad es decir a la fecha a partir de la cual se puede incorporar se puede incorporar el empleado el candidato al nuevo puesto de trabajo en cambio de si tiene que dar avisado de 15 días en su anterior puesto de trabajo o en base a otras circunstancias nos salen las preguntas que hemos definido anteriormente en la solución cloud y podemos responderlas vamos a poner que tiene cuatro años y que posee conocimientos de SAP y le damos a solicitar sale un mensajito que se ha enviado la solicitud de empleo y que bueno que ya entra en el pool de candidatos digamos lo ha recibido la empresa podríamos ver si refrescasemos aquí la página de candidatos bien aparece nuestro candidato Dutch Van Der Linden en un estado de solicitud de recibidas esta barra azul que vemos aquí es digamos los estados del proceso de selección cuántas fases hay vale la primera solicitud de recibidas y si pinchamos sobre nuestro candidato nos lleva a un resumen de ese estado personalizado vale que esto es una plantilla también que es totalmente configurable en el que podemos ver el estado del candidato al que le podremos mover sobre diferentes pasos y podemos elegir una fecha de por ejemplo de contacto telefónico cuando se le ha contactado a esa persona vía telemática para comentarle que bueno está en un proceso de selección vale hereda todo del perfil de candidatos y podríamos añadirle bueno diferentes datos adicionales si quisiéramos tenemos aquí sus datos personales de teléfono email su currículum si quisiésemos verlo y podríamos también ver su carta de presentación previamente configurada así como su perfil vale vale que podemos hacer ahora bueno si hemos hecho una entrevista telefónica y nos convence nuestro nuestro candidato podríamos realizar una acción de crear una reunión la solución cloud tiene perfecta integración con outlook podríamos abrir nuestro outlook o nuestro calendario y nos avisaría nos reservaría automáticamente nuestra empresa una sala y un horario y nos crearía un appointment una cita para llevar a cabo dicha entrevista vale ya si ya tuviésemos fecha para realizar dicha dicha entrevista podríamos enviarle también un correo electrónico a nuestro candidato para avisarle de la hora lugar de reunión de es una se configuran previamente unas plantillas de correo electrónico que recogen los datos previos y bueno se envía automáticamente al candidato en cuestión vale lo dicho ahora movemos a nuestro candidato al paso de entrevistas desde solicitudes recibidas y aplicamos actualizaciones vale está en el paso de entrevista y bueno recordar que estamos como Michael Mula y lo que podemos hacer en este paso es configurar entrevistadores podríamos si quisiéramos hacerlo como Martha MacArthur de hecho vamos a hacerlo como si fuésemos también ella para ver que se puede hacer que ambos tienen papel en este rol de contratación y lo mismo si vamos a reclutamiento veremos en nuestra solicitud en candidatos vale a nuestro a nuestro candidato está en el paso de entrevista que lo ha movido Michael Mula y podemos configurar entrevistadores es decir quien va a formar parte del proceso de la entrevista añadimos pues a aquellos que quieran formar parte y les informamos de una hora y de un lugar ponemos también a Michael Mula y les decimos que mañana a las 10 que es la entrevista podríamos enviarles un recorreo electrónico lo mismo para recordarlos y adjuntar en dicho correo el currículum del Dutch van der Linden o su carta de presentación y le damos a guardar bien que tenemos que hacer ahora pues imaginamos adelantamos al futuro y nos vamos al día 13 de abril que casualmente es mañana y vamos al portal central de entrevistas y tenemos aquí que tenemos una una bueno una una entrevista para nuestro candidato le damos aquí le podríamos añadir un documento adjunto que podría ser por ejemplo un examen que tuviese que realizar durante durante el proceso de selección durante la entrevista vamos a escritorio y por ejemplo le añadimos bueno no hace falta añadirle bueno para que veáis que se podría añadir algún documento adjunto vamos a lo que viene siendo la central de entrevistas vale y calificar ahora vale tenemos aquí las competencias que antes hemos añadido al crear la solicitud y digamos que después de hacer la entrevista y hacer los exámenes se le puede dar una una calificación global a dicho empleado en base a las puntuaciones de la entrevista de si tiene buen nivel de inglés si ha demostrado en el examen que tiene conocimientos técnicos y demás podríamos darle también una calificación global por parte de Marta si es apto o no y se le guarda automáticamente una nota media de un 4,25 sobre 5 podríamos añadir notas adjuntas como por ejemplo el examen resuelto o comentarios adicionales vamos a guardar vale y iniciamos institución como Michael Lula el responsable de línea porque él también quiere calificar a su candidato vale debemos proporcionar feedback y podemos bueno podríamos ver la calificación que ha recibido de Marta y podríamos puntuarle según nuestras creencias también sigamos a reclutamiento ahora vale en candidatos podríamos ver sus calificaciones y podríamos ver la nota media que ha recibido pues de Marta había recibido un 4,25 de Michael Lula había recibido un 4 la nota media le salió un 4,3 y nadie ha publicado ninguna nota pero bueno se podría llevar a cabo volvemos a la pestaña de candidatos para seguir con nuestro proceso de selección decimos que ya hemos terminado nuestra entrevista y que ha gustado el candidato y por lo tanto se mueve al siguiente paso podríamos mover o excluirlo en caso de que nos hubiese gustado y mover candidato y lo llevamos al paso de seleccionado en espera de oferta le vamos a aplicar actualizaciones y ya está digamos en el siguiente paso en espera de oferta el candidato podría ver aquí en gestión de puestos el estado de su solicitud vemos que se ha seleccionado y que el siguiente paso está en espera de oferta podemos ahora mismo hacer dos cosas aparte de añadir comentarios realizar comentarios o llevar a cabo la oferta a y y y Bien, en este paso, bueno, podríamos... Podríamos, como ya he dicho, moverlo al siguiente paso de oferta, una vez ya preparada lo que viene siendo la oferta le per se y le llevamos al paso de oferta. ¿Vale? Aquí tenemos la opción de añadirle una carta de oferta. Si diésemos aquí, ¿vale? Podríamos coger la plantilla automáticamente, ¿vale? Y le podríamos, con los datos de cada puesto de trabajo, y podríamos darle a siguiente paso y enviársela, se le envía al candidato, enviar correo electrónico como texto y le vamos a enviar y le llega al correo electrónico del empleado en cuestión. Saldría aquí, con los campos ya rellenados, pues, para el equipo de HCM, en la oficina Victoria, se lo envía a Michael Mueller, responsable de la línea y demás, ¿vale? Le diésemos a he terminado y una vez que él hubiese aceptado la oferta, le ponen el email, pues, para más contactos, contactar con el equipo de HCM de Oreca IT. Una vez terminado, podríamos llevar a cabo lo que viene siendo la aprobación de la oferta. Es otra plantilla en blanco, no está configurada porque, como he comentado al principio, esto ya vendría en parte, jugaría la integración con los módulos de la solución Cloud, onboarding, también con gestión de posiciones se puede integrar y con demás aplicaciones del sistema R3. Por lo tanto, podríamos, sin más aquí, ya directamente para acabar con nuestra explicación del sistema de contratación a otra persona, Marta MacArthur, en este caso, y le enviamos para aprobar. El estado de la oferta en el que se especificaría el salario base o otros datos los puede coger en diversos sistemas, como, por ejemplo, el sistema de nómina de SuccessFactor, o lo puede coger los horarios del puesto, lo podría coger también de la solución de Time Off del Employee Central. La posición a ocupar de la estructura organizativa podría cogerlo bien de la PPOM de R3 o bien de la gestión de posiciones de SuccessFactor y podríamos alimentar esos campos con dicha información. Hacemos sustitución como Michael Mula para que acepte la oferta. Nos lleva directamente a ella y le damos a aprobar. En caso de que hubiese datos adicionales y nos gustase, le diésemos el visto bueno, digamos. Y lo mismo si fuésemos Marta MacArthur, podríamos volverla a aprobar en cambio de que hubiese habido algún cambio. Y le damos aquí y le damos lo mismo, aprobar. Y con esto ya le llegaría un aviso a nuestro candidato de que se le ha aprobado la oferta cuando se puede incorporar, datos necesarios para su incorporación, gracias al uso de la aplicación Onboarding, que es otra solución que explicaremos en futuros webinars y más adelante. Y bueno, con esto damos por concluido nuestro proceso de selección en SuccessFactor. Podemos ver cómo cubre todas las necesidades que antes no había en R3. Es bastante detallado y sigue de manera muy exhaustiva todo el proceso de contratación, de modo que no haya ningún, algo que se nos pase por alto, por así decirlo. Podríamos, hemos visto cómo se integra con un portal de empleados, pero decir que esto se puede integrar con LinkedIn, que es una aplicación más utilizada, con Infojobs o con cualquier otra aplicación que sea la más conveniente para la empresa en cuestión. Bien, dicho esto, podríamos dar paso a una serie de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, LinkedIn y Infojobs cobran por integrar, nos dice Carlos. Sí, bueno, es parte del proyecto, pero bueno, también SuccessFactor ofrece un portal gratuito externo en el que puedas publicar tus ofertas en caso de que no quieras pagar por ello. O si ya tienes uno ya creado, podrías publicarlas en el que ya tienes de serie, en una página web interna de la empresa o cualquier cosa. Bueno, muchas gracias, agradeceros de todo corazón vuestra asistencia a este webinar y que, bueno, que tenéis aquí nuestros datos de contacto. Somos consultores de SAP HCM y especializados en SuccessFactor y para cualquier duda no solo de este módulo, no solo de este módulo, sino de otros módulos, ya sea tiempos, desempeño, objetivos y demás, pues que también podríamos ayudaros. Muchísimas gracias por todo y hasta otra.